viene muy soltida también y el diseño también está muy bonito igual trae su espejito trae sombras y no sé si se alcanza a notar por la cámara pero esto es como pomada para ser un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y hoy estoy en esta plaza la camila se llama es número 32 y está aquí en calle lecumberri por supuesto toda esta es calle lecumberri y aquí va a cruzar con calle manuel doblado si yo camino una calle hacia la izquierda voy a encontrar el metrobús con la parada teatro del pueblo casi en la esquina y de el lado opuesto voy a salir hacia circunvalación sale chicas está súper céntrico ustedes ya conocen esta bodega que les voy a grabar es todo mayoreo y en esta ocasión nos dicen que cambiaron su mercancía a paletas de sombra sobre todo pues para darles un mejor precio para invitarlos a que vengan a visitarlos que conozcan todos los modelos que tienen para ofrecerles y ya saben que este tipo de bodegas pues es así como que escondidita están hasta el final de la placita pero está súper sencillo llegar con ellos ellos son el local número 12 y por supuesto nos va a atender la señorita itzel hola mucho gusto hola mucho gusto buen día buen día lupita cómo se llama tu tienda mi tienda se llama todo mayoreo y en esta ocasión que están trabajando ahorita estamos teniendo un giro por toda la temporada que los regalos los intercambios para la novia la mamá para todo ahorita estamos en el con las sombras nos acaban de llegar muchas sombras muchas paletas de sombra ok vamos a pasar a lo bueno empezamos por esta mira esto tiene un diseño muy bonito como para niña adolescentes chiquitas y viene muy completa también casi la mayoría de las sombras nos van a manejar glitter estés atinadas y colores mate estas ahorita por ejemplo que se vienen las temporadas de invierno y así los colores pues quedan muy bonitos tenemos esta también nos llegó la de antifaz todas estas son marcas que ya trabajábamos antes modelos que algunos son nuevos son en marca duquesa son en marca duquesa todas vienen muy completas con un como les comentaba con glitter satinados y colores mate esta qué precio tiene este tiene un precio de 46 y la anterior tenía un costo de 53 ahora cómo trabajan aquí mayoreo mayoreo lo tenemos ahorita por temporada y buen fin desde una pieza no importa si quieren llevarse modelos diferentes todo es precio de mayoreo ya desde una pieza también manejamos este nosotros lo conocemos como paleta mariposa esta está muy bonita y también viene muy completa trae tonos muy desde los cálidos hasta los que ya son más atrevidas y se atreven a usar más color también los manejamos esta tiene un precio de 58 todos estos son precios de oferta además recuerden que en la paleta la marca duquesa sale muy buena en paleta y salen demasiado bueno pigmenta bonito es muy económica y bueno ya este ahí es un gran ahorro tenemos la paleta del libro de fresa igual marca duquesa y esta viene más completa completa maneja lo que son las sombras este contornos iluminadores y rubores ahí está está súper bonita está aquí no sé si se alcanza a notar por la cámara pero este es como pomada para la última o sea viene un poquito más completa y también el precio está demasiado bien ahorita está de oferta en 57 nada más si tienen todo en una sola paleta en una sola paleta tenemos también esta igual marca duquesa el diseño está demasiado bonito y esta viene como tipo libro miren bastantes colores son igual colores este variados con glitter satinados qué precio está está ahorita en un precio de 75 75 pesos de oferta también tenemos esta igual van variando los modelos no todas son paletas de sombras también tenemos como paleta de iluminadores esta está en 25 pesos de oferta igual el diseño viene muy bonito de este lado tenemos la paleta style también marca duquesa esta apenas la van a abrir si es que todo nos va está llegando chicas todo es apenas apenas cambiaron mercancía y apenas hoy de hecho es el primer día que ya van a ellos estar presentándoles todo este tipo de producto hoy estamos estrenando la tienda con lupita nueva tienda vamos a decir los diseños vienen muy modernos muy bonitos muy vintage igual viene muy completa trae iluminadores rubores y contornos este ahorita está de oferta en 58 pesos 58 de este lado tenemos igual paleta la conocemos como paleta mariposa el diseño viene muy bonito porque luego también hemos visto que se fijan mucho en el diseño de la portada entonces también buscamos que les guste lo que se lleva ¿qué precio? este igual está en un precio de 58 58 pesos y súper económica para hacer negocio de chicas la gran mayoría pues ya ustedes lo ven vienen muy completas muy económicas y la idea es que ustedes puedan generar algún ingreso para ayudarse y si ya tienen este tipo de negocio pues que vengan a ver todo lo que tienen de este lado tenemos otra igual como tipo libro igual también viene muy variado y muy bonitos los tonos esta está de oferta en 77 ahorita todos estos precios que le estamos dando a lupita son precios del buen fin y de oferta pero se van a quedar de base ¿vale? no es que pase el buen fin y ya se acaba no, pasan el buen fin y todavía los tenemos se van a quedar de base, perdón tenemos también de este lado en la parte de abajo te muestro este también se va a quedar un set un set para hombre para el novio o el papá o el intercambio tiene este su cartera un reloj una plumita y unos lentecitos este está en 114 igual precio de oferta 114 ya para las chicas que hacen entregas que hacen sus ventas las bolsitas tipo boutique tenemos las bolsitas tipo boutique esta en tamaño chico que de hecho ya es la única que nos queda la tenemos en 15 pesos 15 pesos de oferta ahorita está de este lado tenemos igual más grande pero ya en dos tamaños diferentes esta es de navidad para sus entregas ahorita de de todo diciembre para los regalos de sus clientas esta ahorita son dos tamaños diferentes la grande es que sería esta está en 52 con 100 piezas cada una y esta que es la mediana está en 40 igual con 100 piezas de este lado también Lupita no dejamos de tener los los cubiertos igual ahorita como para regalos sirven demasiado bien para los intercambios o para los niños para uno mismo están en 12 pesos diferentes colores lo tenemos en azul en beige rosa y verde también tenemos por temporada los cubiertos de navidad este ya viene con tres piezas viene su cuchara tenedor y un cuchillito para cortar este está igual en 12 pesos de oferta tenemos de este lado el tapete de navidad 3D este también se va a quedar este sí lo vamos a seguir teniendo que ya saben que hay varios modelos ¿verdad? hay varios modelos este lo tenemos de oferta en 30 pesos ahí está este está de oferta en 30 pesos de este lado seguimos ya con las paletas les comentaba que son todas en tamaños diferentes diferentes tonos esta viene muy bonita la presentación son tonos más como cálidos y más este como para temporada esta la tenemos ahorita de oferta en 25 pesos 25 tenemos también la de la de Bad Bunny esta está en 75 de oferta y también viene muy completa viene con iluminadores contornos y rubores y en medio pues sus sombras igual en tonos más vivos y un poquito tonos más neutros igual para toda ocasión funciona perfecto esta en 75 tenemos la paleta de flor viene igual como en tipo libro con su espejo diferentes tonos rubor iluminador contorno y sombras esta la tenemos ahorita en 40 pesos en 40 tenemos igual otra con otro diseño igual como tipo libro viene viene variada muy surtida esta la tenemos igual en 75 en 75 la mayoría de este estilo va a tener ese precio pero viene bastante grande vienen grandes muy muy completa de este lado tenemos una como igual como cuadernito igual con colores muy bonitos esta ahorita está en 53 53 de este lado tenemos la de las princesas también viene muy completa son diferentes tonos de sombras y sus rubores e iluminadores de hecho los rubores se ven demasiado bonitos son como no tan vivos este está en 40 este va a estar en 40 de este lado tenemos la paleta arcoiris igual de la marca duquesa igual viene muy surtida si se pueden dar cuenta aquí si no la manejan como por colores por tono pero igual trae diferentes tonos de un color está demasiado bien demasiado compacta esta está igual en 75 de este lado ya empezamos con las de libro esta viene así de un osito no ahorita son ideales como para los intercambios los regalos igual viene muy surtida con glitters satinadas y colores mate esta está en 83 o como para todos los eventos que tenemos en navidad porque hasta para una sencilla comida ahorita pues tenemos muchos tipos de eventos cuando para una misma porque se maquille para la cena para el convivio del trabajo también tenemos esta igual viene muy completa y los tonos son demasiado bonitos lo bueno de las paletas del libro es que vienen con tonos surtidos y variados vienen satinados pero viene por ejemplo de café vienen azules vienen morados o sea trae más variedad este igual está en 83 está en 83 de oferta todas en marca duquesa verdad si la mayoría son en marca duquesa la verdad la calidad de duquesa sale demasiado bien tiene una pigmentación muy larga y duradera ahorita igual como la que les había mostrado de la rosa tenemos la presentación en azul igual trae sus tonos diferentes a pesar de que son el mismo modelo los tonos son diferentes los tonos cambian esta esta también la tenemos en 40 de oferta de este lado tenemos otras paletas de libro igual en marca duquesa es que la verdad marca duquesa sale demasiado buena en cuanto a sombras todas son con diseños diferentes y los tonos también cambian esta también la tenemos en 83 de este lado tenemos esta paleta igual nueva esta es marca Kevin Coco la marca Kevin Coco también sale muy muy bien igual la vamos a abrir porque como todo es nuevo recuerden que aquí están ubicados ellos en la plaza la Camila es calle Lecumberry número 32 local 12 hasta el final accesen ustedes hasta el fondo por donde está la virgencita ahí nos van a encontrar esta es así igual trae su espejito trae sombras trae sus rubores iluminadores contornos y más sombras los diseños están demasiado bonitos esta esta marca kevin coco y esta va estar en 64 64 tenemos por acá un diseño más este como completo este trae sus sombras igual tonos muy bonitos están desde los tonos más como vivos a los nude más este de la temporada y aparte de esta nos trae labiales en tonos muy bonitos todos los labiales van cambiando dependiendo el son cuatro tonos diferentes algunos más oscuros unos un poquito más claritos pero todos muy muy bonitos más chocolate algo así ¿qué precio me dices? esta está en 70 de oferta cuatro labiales cuatro labiales y la paleta de sombras y la paleta de sombras este está en 70 de oferta de este lado tenemos igual otro libro porque sabemos lo que les gusta aquí también sabemos que las paletas de libros son muy vendidas muy pedidas más que nada lo que más se vende igual todo viene surtido todo viene en colores muy bonitos vienen muy variadas esta también está en 83 ahorita es como lo que les comentaba la mayoría de paletas del libro van a estar en 83 de este lado tenemos la tira led esta ya es muy conocida también esta la tenemos ahorita en 46 son 5 metros y son colores diferentes o sea que se va a quedar siempre chicas hago la aclaración que la van a seguir vendiendo y ahorita por temporada también tenemos los gorros gorritos con bufanda este lo tenemos en 39 pesos de oferta no tiene luz solamente es el juego de la bufanda y el gorro la bufanda además es grueso no son como delgaditos o así son gruesos y si te cubren demasiado bien el frío igual lo pueden usar desde los adultos hasta los niños estira y no pierde su forma este está de falta en 39 pesos y hay más colores y más colores y más diseños también tenemos aquí la paleta donas esta paleta la tenemos igual en 75 viene muy sortida también y el diseño también está muy bonito también les vamos a seguir manejando lo que es el vaso trío son tres vasos este ahorita está de oferta bajo igual por temporada son tres vasos y este lo tenemos ahorita en 38 pesos son tres piezas por 38 pesos y los colores van a ser un poquito diferentes vienen surtidos tenemos azul tenemos verde rosita morado todos van a cambiar en color también vamos a seguir manejando lo que es la frazada viene así así viene y este es más o menos el largo que traen todas más colores van a encontrar por supuesto en algunas ocasiones también nos llegan a traer la frazada como con figuritas no solamente lisas esta tiene un precio de 23 por pieza y bueno chicas es mucho de lo que les vamos a presentar recuerden que la tienda está cambiando de mercancía y posteriormente les va a ir llegando todavía más y más modelos para que ustedes vengan a darse una vuelta otra vez están ubicados aquí en plaza la camila y estamos en el local 12 al fondo en frente de la virgen es lecumberry 32 por favor ustedes hacen envíos si tenemos envíos a toda la república mexicana por supuesto y cuáles son aquí sus formas de pago ahorita aquí en tienda solamente tenemos pagos en efectivo horarios de detención estamos de 9 y media a 4 y media de lunes a sábado los domingos no abrimos y los sábados se cierran las 4 poquito más temprano los sábados por favor chicas nos atendió la señorita esperando y yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante cuando vengan por acá por favor recomiendenos las quiero mucho hasta luego